Yo lo único que necesito es que tú entiendas que me debes un respeto a mi proceso. Yo siento que no hay una traición más grande que cuando tú te traicionas a ti mismo. Si yo tuviera teta... Que no tengo teta, amor. Porque yo, more, yo me enamoro. Yo soy una estúpida. ¿Actualmente tienes conversación con esa persona? Sí, claro que sí, porque todavía tenemos unos pagos juntos. No, more. No, yo estoy feliz de la vida. Yo cojo todo lo que venga. Si Dios quiere que me vaya bien, nos fuimos por ahí. Si él no quiere tampoco, lo que él quiera, ya eso es. Bueno, no, yo te había hecho un desastre. Yo te había hecho un desastre. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Celebrity Access donde tenemos el acceso directo a la vida privada y no tan privada de sus figuras y celebridades favoritas. En esta edición estoy súper contento y emocionado porque no todos los días se tiene el placer de conectar con figuras importantes que relevan y realzan en toda la extensión de la palabra la dominicanidad a nivel internacional. Ella es un ejemplo a seguir en la sociedad y también en la juventud dominicana. Soy Adalberto Crespo y hoy tengo el acceso directo a la vida privada de TV Camacho. Bienvenida a esta plataforma. Qué gusto conocerte. Me encanta tu aura, tu vibra. ¿Cómo estás? Ay, está un medio súper bien y más después de esa introducción, muchachos. Hay muchas cosas de ti. Están contratando aquí. No se sabe. Para quedarme. No se sabe. ¿Cómo te sientes? Muy contento de conocerte personal. Lo reitero, me encanta lo que veo y estoy muy orgulloso de ver cómo alguien del Cibao, alguien nuestro, sigue pues apostando a hacer contenido de calidad y crear cosas nuevas y novedosas en caer en lo barrial, en lo vulgar, en lo común. ¿Cómo estás? ¿Cómo inicias este deseo de hacer un trabajo tan bonito? Bueno, estoy súper, súper feliz. Estoy en mi tierra, estoy en mi pueblo. Me siento súper contenta y qué lindo escucharte decir todo eso porque para eso es que estoy tratando, para que ese es el mensaje que se lleve. Buena vibra, buena intención, mucho trabajo, empoderamiento y gente que quieran salir hacia adelante. Es el plan. ¿Sabes qué he escuchado de manera reiterada utilizar mucho esa palabra? La vibra, o sea, que eres una persona que cree en la vibra. Yo sí, yo soy todo vibra. Yo desde que veo a una persona o llego a un lugar, si ahí el ambiente está pesado, ya tú ves que el TV dice, me quiero ir de aquí. Sí, yo soy muy de vibra. ¿Te ha pasado recientemente? Llegar a un lugar quizás, ya que estás en un momento alto de popularidad, quizás llegar y decir, este puesto quizás aquí no me siento cómoda, me tengo que ir. Sí me ha pasado, en lugares donde llego, que siento como que el ambiente como un poquito de tensión, no necesariamente porque yo esté ahí, sino dentro de las personas que están ahí, me siento incómoda, honestamente, duro 10 minutos, soy cortés, hago una llante, cuando van a petañar, ya TV no está ahí. ¿Qué te hace sentir incómoda? A mí, yo siento como que cuando las personas no son reales, cuando tú sientes como que la persona está al lado tuyo o alrededor tuyo por un interés, o como dicen, por hipocresía, o porque andan buscando algún beneficio, mira, eso a mí yo no puedo. Mencionas la palabra hipocresía, y es sin temor a equivocar una de las palabras más utilizadas en este medio artístico, donde lamentablemente es lo que más se ve, y digo lamentable porque no debería ser así, somos un gremio que deberíamos estar unidos, y me imagino que de la misma manera sucede en las redes sociales, que se ha convertido en la plataforma idónea para comenzar a manifestar lo que somos o lo que queremos vender y que el público perciba. ¿Te ha tocado en algún momento quizás manejar y lidiar con muchas personas hipócritas? Mira, sí te voy a decir algo, quizás me ha pasado muy mínimo, de que yo sé que quizás ha pasado algún atelgado, o lo que sea, pero yo no manejo tanto esas situaciones porque cuando yo siento que una persona no tiene una buena vibra, que yo siento que no es una muy buena persona, yo no hago relación ahí. Entonces yo me alejo de ahí y corto eso. Ahí recae perfectamente conocer tu ambiente, conocer lo que te gusta, conocer cuáles son tus virtudes y también tus desventajas. Eso es primordial y vital. Pero yo quiero que vamos a retroceder un poquito a tus inicios. Y un dato que a mí me pareció genial y que me llamó poderosamente la atención es que en un momento de tu vida fuiste maestra. Sí. También estudiaste arquitectura. Entonces, ¿cómo es que teniendo una vida tan alejada del mundo artístico, tan alejada de las redes sociales, pues recae en esta plataforma que indiscutiblemente se ha adueñado del mundo, por así llamarlo? Bueno, porque desde pequeñita yo siempre estaba en el entretenimiento. Cuando estaba en el colegio, yo hice todo tipo de baile. Ballet, belly dance. ¿Se acuerdan del bastón ballet? Eso lo siguen haciendo todavía. Sí, por supuesto. En nuestros pueblos. Ay, mi amor, me andaba en todas las calles de aquí de Santiago con esa batuta, bailando, teatro, todo lo que tenía que ver con entretenimiento. TV estaba metida ahí. No era de que papel de clase, ¿ok? No, jamás. Porque te gustaban las clases. Me encantaba. Yo estaba en todas las actividades que son extracurriculares que brindaba al colegio donde yo estudiaba. Entonces sí me gustaba mucho el entretenimiento y todo eso. Y yo nunca tenía miedo como que al público. No tenía miedo escénico. Entonces yo dije, por otro lado, lo mío, lo mío, entretener, llevar buen mensaje y buena vibra a la gente. Buena vibra que se manifiesta a través de la misma plataforma y creo que ha sido tu éxito porque todo el mundo ha conectado con lo que dices y lo que haces porque eres real. Una palabra que cuesta mucho, pero si lo eres de verdad no tiene quizás un peso mayor. Yo trato de mantenerme muy apegada a lo que yo soy. Yo trato de no cambiar nada. Mi esencia, incluso hasta mi forma de vestirla, trato de mantener como lo más a gusto posible hacia mi persona porque yo siento que no hay una traición más grande que cuando tú te traicionas a ti mismo. ¿Te ha traicionado en algún momento a ti mismo? ¿Quién yo? Sí. Ay, no, moren, no. ¿Has tenido que cambiar algo de tu esencia quizás para poder catapultar o llegar al alto nivel de popularidad? No diría que cambiarlo, sino como que tratar de ser mejor porque obviamente no somos perfectos y si uno quiere llegar a otro nivel uno tiene que mejorar cosas. Si tuve que mejorar un poquito lo que es la cuestión de mi imagen, preocuparme más por siempre andar más arregladita y eso, porque te voy a decir una vaina. Si fuera por mí yo tuviera en pijama. Sí. Y sin maquillaje. Qué vaina, yo no quería preguntar esto pero me están obligando por el apuntador. ¿Tú tienes alguna cirugía plástica, estética? No, more, yo estoy thing natural. Si tuviera que arreglar algo que de manera personal, señores, ustedes saben cómo soy de claro, preciso y apunto de manera clara, te encuentro perfecta, pero quizás algún detallito que te gustaría arreglar. La verdad que yo no me quiero hacer ningún tipo de cirugía. No. Yo siento que yo respeto todo el que se quiere operar. Lo respeto. Porque yo siento que uno debe de hacer lo que realmente te haga feliz. Y si tú tienes una inseguridad, pues yo te voy a apoyar a que tú resuelves esa inseguridad para que tú seas feliz. Pero ahora mismo yo me siento feliz así, de verdad. Sí, yo entiendo que no somos perfectos y que algo malo tenemos que tener. Porque imagínate tú. ¿Qué tienes típica, macho de malo? Que no tengo teta, moe, esto es... Mira, yo ni me pongo brasiele para que tú te claro. No, porque no hay nada que agarrar. Pero si yo me fuera a hacer algo, fueran los senos. Pero imagina lo siguiente. Yo dije, Tibi, tú no puedes hacerte los senos. Porque tú eres comediante, more, ¿de qué tú te vas a burlar después? Entonces yo tengo que burlarme yo primero de mí para que el público entienda que es normal no ser perfecto, tener errores, no verse bien todo el tiempo. Ese es el mensaje que estamos mandando. Por ahora estoy contenta. Una mujer, en toda la excepción de la palabra, que hace humor, que se ve bien y sobre todo que conecta con la gente, obligatoriamente debo aprovechar que estás en tierra dominicana para hacerte esta pregunta. ¿Cómo tú ves actualmente el humor dominicano? A mí me encanta el humor dominicano. Me encanta porque no dejan cosas... En la comedia que yo veo como que la esencia dominicana no se deja. Lo que es el lenguaje coloquial, los chistes y esas cosas me encantan. Y algo que yo estaba viendo los otros días es que la comedia dominicana trata de llegar a todas las personas que por ejemplo están en los campos, que quizás no tienen tanto acceso a lo que tiene que ver con el entretenimiento y eso a mí me encanta. Esa esencia que nosotros tenemos es increíble y tengo para decirte que yo vivo en Miami y allá siempre me comentan que las películas de aquí, el humor y la comedia les fascina por eso mismo, por mantener como que esa esencia de nosotros dominicanos. Sin embargo, nosotros hemos tratado a través del tiempo de que en los proyectos cinematográficos no perder lo que es nuestra identidad como dominicanos. Sin embargo, nuestro material ha escalado de manera increíble a nivel internacional. Nuestras películas, señores, son toda una sensación en el plano pues internacional. No nos hemos quedado solamente en lo nacional y a ti te hemos visto brillar en toda la extensión de la palabra en el cine. ¿Qué te parece el cine dominicano y quizás cuáles son los próximos proyectos que se estarán llevando a cabo? Bueno, a mí me encantó. Fue una experiencia increíble que yo realmente no me tomó de sorpresa y yo me lo disfruté, yo me disfruto todos los procesos, eso fue una chulería, me encantó levantarme a las 4 de la mañana, fue muy lindo que me tenían un, ¿cómo es el, ¿dónde uno entra? El camerino. El camerino, o sea, me encantó todo lo del guión, que la dirección, que trabajar con la persona, un proceso precioso. A mí me encantó. ¿Te sientes preparada para tener un protagónico en el cine? Bueno, ¿qué te digo? Mira, yo digo que todo con disciplina se logra. Yo siento que si a mí me dan un protagónico, yo quizá no seré la mejor, pero yo le voy a poner tanto amor, tanto cariño y tanta pasión que lo vamos rompiendo. Vamos a creer en la ley de atracción, te suena el teléfono en este momento, te llaman que vas a tener la responsabilidad y oportunidad de ser un protagónico. ¿Quién sería la figura masculina que te gustaría que te acompañe? ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te digo? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se llama ese muchacho que yo dije, Dios mío, ¿cuánto talento tiene él? ¡Ay, Dios mío! Él es de aquí, pero no me acuerdo el nombre. ¿Fausto Mata? No. ¿Por qué ustedes ponen esa cara? Él salió conmigo que salió en la escena conmigo. ¿Qué es? ¡Wow! ¿Cuánto talento tiene ese muchacho? Sí, sí. Flaquito, él salió conmigo en la escena. Tenemos que ir al cine, apoyar, ver la película para que ustedes y yo poder lograr identificar cuál es el personaje masculino. Yo soy malísima para los nombres, pero no soy mala para reconocer la disciplina y el talento y ese muchacho, yo le doy una disciplina y lo que más me gustó es que yo soy nueva en el cine, fue mi primera película, él ya tiene un repertorio, es muy bueno, él fue tan profesional, tan amable. Me dijo, Tibi, estoy a tu disposición, vamos a... ¡Ese! ¡Pepe Sierra! ¡Ah, pero Pepe! Pepe Sierra, yo sé... Ella tiene buen gusto también. ¿Ya no? Mi respeto, porque ese muchacho se puso como que a mi disposición de mira que tú necesitas, tranquila, todo va a estar bien. Me hizo sentir bien, tú sabes que cuando tú haces algo por primera vez tú estás medio nervioso y eso me hizo ganar hacia él un respeto porque ya él tiene su trayectoria. Y él me trató como un igual y yo, ¡ay, more! La película va a tener como actor y actriz principal a Pepe Sierra y obviamente a Tibi Gamacho. ¿Cómo se llamaría la película? La película... ¡Ay, Dios mío! Tiene que ser un hombre dramático, porque yo soy la intensidad. ¿Tú eres dramática? No, pero soy intensa en cuestiones de sentimiento y de amor y de eso. Hay un término coloquial que todos hemos utilizado y que está en su mejor momento. Todo el mundo habla de la mujer intensa. ¿Te consideras una mujer intensa? No, ¡ay, no! No. ¿En una relación cómo es típica más? Yo me entrego a la relación. Mira, yo trato de no enamorarme para empezar. Yo trato de tener una barrera ahí porque yo, more, yo me enamoro y yo soy una estúpida. ¿Crees en el amor? Claro que sí. Te pregunto porque crees tanto en el amor que realmente dejas a la República Dominicana, te vas a los Estados Unidos justamente por amor. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena. Realmente, ya no estoy con mi esposo, pero sí valió la pena. Yo no me arrepiento de nada y si yo no hubiese pasado ese proceso, quizás yo no estuviera aquí ahora. Hace alrededor de ocho meses que terminas una relación. Como diez meses, ocho meses, sí. Diez, ocho, nueve meses que terminas esa relación y que indiscutiblemente marcó tu vida y podríamos decir y denominar que fue un antes y un después. ¿Qué aprendiste de esa relación? No, yo aprendí de todo. Yo aprendí que como seres humanos que semos, cambiamos los puntos de vista que tenemos sobre la vida y que quizás lo que me gustaba cuando yo tenía 21 años ya ahora los 28 años no me llama la atención y no, yo estoy agradecida, yo aprendí muchísimo. Debo de aprovechar la plataforma y felicitarte por dos cosas. La primera, por el excelente manejo que tienes. He tenido la oportunidad de ver varias entrevistas tuyas y de verdad que me quito el sombrero por ver la forma tan bonita como hablas de tu ex pareja, algo que no es común y mucho menos en los medios de comunicación. Es algo digno de aplaudir y de felicitar. Yo me imagino y asumo que fue un momento difícil para ti como figura y también como persona. Es un momento donde te cuestionas mucho, sin embargo, te reitero, me llamó poderosamente la atención que fue algo de mutuo acuerdo, fue algo que se habló, que se platicó. ¿Actualmente tienes conversación con esa persona? Sí, claro que sí porque todavía tenemos unos pagos juntos. Pero no es nada malo, no es nada malo. Eso es lo importante. No importa, eso ven ahí. Lo que pasa es que él y yo tenemos el bill del teléfono y el seguro del carro juntos. Es verdad, pero nos llevamos súper bien, o sea, perdón que soy asmática y he estado medio congestionada. Nos llevamos súper bien. Realmente vuelvo y reitero, lo dije en una entrevista hace una semana que yo no voy de acuerdo con personas que se amaron, que se destruyan. ¿Me entiendes? Si ese hombre estuvo conmigo en la enfermedad y en los momentos difíciles míos cuando yo llegaba a la casa o quizá en los momentos donde yo no sabía qué iba a hacer con mi vida y él estuvo ahí, ¿qué hago yo destruyendo a ese ser humano? Eso no está bien. Eso quiere decir, si yo no destruyo a él, las parejas que se destruyen después que se dejan y entonces al final al cabo o no se querían o qué clase de persona tú eres que tú vas a salir a acabar a alguien que tuvo contigo en la mala. ¿Cuál fue el detonante? ¿De que no dejáramos? ¿De que la relación llegara a su fin? Porque yo tenía como que yo quería hacer otras cosas diferentes a las que él quería y nada malo, él estaba enfocado en la familia y en eso y yo la verdad estaba más enfocada en lo que era el trabajo. Yo le puse demasiado empeño al trabajo y eso no ayudó mucho a mi matrimonio. ¿Tú sientes que cuando una persona se enamora más de su trabajo llega un momento que quizás la relación amorosa, la relación de pareja se vea afectada? ¿Sientes que fue tu parte? Claro que sí, claro que sí, eso pasa. Eso pasa. Esto que voy a decir quizás muchas personas van a estar de acuerdo conmigo y otras van a decir que es un poco radical pero ese es mi punto de vista. La verdad que el éxito no en todos los casos. Cuando una persona va atrás del éxito es muy difícil que lleve una relación amorosa saludable. ¿Es difícil? Sí pasa porque hay pero a veces o tú estás en una situación que tú dices o tengo una relación amorosa saludable o tengo el éxito. ¿Te ha dolido el éxito? No, more. No, yo estoy feliz de la vida. Yo con todo lo que venga si Dios quiere que me vaya bien nos fuimos por ahí si Él no quiere tampoco lo que Él quiera ya eso es. Evidentemente eres creyente en Dios. Muchísimo. ¿Has cuestionado a Dios en algún momento de tu vida y de tu carrera? Claro que sí. ¿En qué momento? Bueno, no sobre mi carrera sino en situaciones que sí pasan y es normal todos en algún momento tenemos alguna duda y el que diga que no, more. Dejen de ser habladores que todo el mundo tiene su duda en algún momento. Sí, cuando se murió mi mentor que fue quien me puso en el asunto de la comedia que me enseñó lo que era un skill un sketch que me enseñó a escribir comedia cuando a Él lo mataron ahí yo dudé mucho y no entendía muchas cosas pero parte del proceso de la vida. Es una situación difícil pero como bien marcas es parte normal del proceso de la vida. Si ese mentor estuviera aquí contigo ¿qué tú le dijeras? No, que bueno gracias a Dios yo practico algo en mi vida diaria que es decirle lo que yo siento a todas las personas que me rodean. Todo el que está alrededor mío sabe que yo lo amo yo se lo digo yo lo abrazo siempre trato de mandarle un mensaje de lo que siento de mi corazón. Estoy tranquila de que yo sé que cuando Él murió ¿verdad? Pero Él sabía todo lo que yo sentía hacia Él mi respeto y mi admiración y Él sabía que yo lo amaba. Todo lo que yo tenía que decir Él lo sabe aunque Él no esté aquí. Muchas personas consideran que quererse, mimarse hablarse bonito a uno mismo es egocentrismo y es todo lo contrario. Cuando tú te miras el espejo ¿qué te dices? Bueno, te voy a decir yo tengo escrito en mi espejo con pintalabios yo soy muy de escribir muchas frases en mi casa entera en toda mi casa y en la nevera yo tengo Es una pizarra Ay muchachos en la nevera yo tengo todas las metas del año completa la del mes y yo tengo una frase que dice me debo a mí misma sacarme hacia adelante y lograr mi propósito es en la nevera y en el espejo dice amo cada parte de mi persona me amo como soy y la persona en que me estoy convirtiendo todos los días. ¿Qué hay de la TV de ahora de este momento que estamos grabando esta entrevista a la TV que se fue a los Estados Unidos tras sus sueños? Buena pregunta yo la verdad tú sabes qué pasa amor es que como soy yo misma TV yo no he sentido el cambio tú ves pero me imagino que ha llegado el momento que te lo has dicho es que pregúntatelo a alguien porque yo misma no he sentido el cambio yo siento que estoy como que más más calmada entendiendo más sobre la vida porque antes yo era muy inmadura muy impaciente y no sé ha sido un proceso no sé pero sí debe de haber un cambio grande que quizá yo no lo siento pero mi gente alrededor que son los que me aguardan los cambios son importantes porque son esos que te sacan de la zona de confort y siempre digo y apuesto que en la zona de confort no hay nada interesante porque no vas a hacer algo distinto y a fin de cuentas cuando haces algo distinto es justamente cuando vas a lograr lo que te propones hace alrededor de 9 8 meses reitero hiciste público quizás que estabas pasando por un proceso de ansiedad y de hecho saliste por unos días de las redes sociales en ese momento me imagino que mentalmente pusiste en una balanza tu estabilidad emocional y mental y las redes sociales te alejas por 13 días y ahí caes en cuenta la importancia que tienen los seguidores en tu vida claro claro bueno no yo te había hecho un desastre yo te había hecho un desastre porque cuando yo me separé de mi ex esposo yo seguí trabajando yo seguí trabajando dándole con topo que no estaba pasando nada ni una nada no nada pero un día eso me dio durísimo como que yo no no pasé el proceso de duelo porque todo el mundo tiene derecho a pasar su proceso de duelo me puse muy mal y yo tuve que desaparecerme tres días apague los celulares le dije a la gente importante estoy bien pero no me escriban quiero estar sola y me pasé esos tres días sola llorando limpiando mis emociones limpiando el alma porque cuando uno llora como que el alma se limpia uno se gracias gracias bebe agua que tiene que hidratarte esa tos mía está on fire baby bueno me aislé por tres días y ya tú sabes no dije que volví renovada porque es mentira si yo te digo antes que llegué nueva no pero ya mi alma tenía como que un descanso de que si se puede vamos a seguir dándole y lo estás haciendo y para muestra un botón o sea eres una sensación y esto aunque suene como un cliché es de verdad aquí en la república dominicana te reciben de buena manera y creo que más que la chispa y la gracia que tienes es por tu humildad eres una persona muy humilde pero que pasa este mundo el mundo artístico donde te estás desarrollando llega un momento que se te va la chaveta por utilizar un término bien nuestro bien dominicano sientes que se te ha ido la humildad en algún momento no amores nunca yo le digo a los amigos míos que el día que se me vaya la humildad que me den dos galletas en la cara se lo he dicho ¿verdad? claro no tú sabes por qué porque ay Dios mío que yo soy una mujer de sentimiento de la vida yo siento que le estaba diciendo a mis amigas hace un ratito que no me dejan mentir la vida es tan sencilla la vida es para amar darle cariño a tu gente compartir momentos especiales decirle a la gente lo que tú tanto la quieres ¿por qué? porque el día que tú te mueres el ego es que te hizo el ego contigo lo que tú te llevas es que el día que se muere un familiar tuyo cercano tú estés en paz porque le diste amor se lo dijiste y le dedicaste tiempo ¿de eso qué se trata la vida? entonces yo espero en Dios que no que no pase yo trato de mantenerme súper aterrizada y honestamente me meto en mucho problema me meto en pila de problemas porque yo no me creo la película yo no me siento famosa yo me siento tibia una persona normal que está viviendo luchando con todos sus problemas como todo el mundo porque aquí todo el mundo tiene problemas ¿qué pasa? que como a mí se me olvida yo quiero andar por la vida amores metiéndome en todos los lugares mi amor sola como que la vida es un relajo y tú sabes me meto en lío porque a veces la gente se pone un poquito incómoda un poquito fresquito y bueno y a mí se me olvida pero no ay hombre la vida es muy sencilla pues no estás jodiendo tanto la vida es muy sencilla pues no estás jodiendo tanto como bien marca si tú viniste al mundo a hacernos reír con tu humor que es tan estridente tan evidente ahora bien una persona que viene con objetivo bien claro y definido que es hacernos reír hacernos disfrutar con una parodia un sketch lo que sea que te quita la sonrisa que te quita sonreír a carcajadas a mí bueno ay Dios mío no te sé ni decir que me quita bueno cuando tengo ansiedad a mí me da mucha ansiedad porque me gusta tener algo muy malo mío que me gusta tener el control de todo porque está a mí alrededor eso de legar no va conmigo estoy tratando de ser una mejor persona o sea que eres una persona perfeccionista sí entonces cuando me da ansiedad eso me pone muy malo o sea la tibia contenta que ustedes ven no yo me aíslo me siento súper down lloro muchísimo pero es parte del proceso es parte del proceso de yo misma enseñarme a mí misma que yo no puedo tener el control de todo que las cosas no siempre salen como tú las planificas y que tú tienes que dejar ir cosas como figura me imagino que fue un tanto quizás complicado tomar la sabia decisión porque es sabia de buscar una persona especialista para poder controlar me imagino que en aquel entonces obviamente no sabías definir que estabas pasando por un proceso de ansiedad usualmente las personas que tienen ansiedad tienden a malinterpretar lo que es depresión que son dos cosas completamente distintas que te motiva a visitar a una persona que sepa de estos temas a un especialista porque ya me estaban dando ataques de pánico yo no sabía que era o sea que estabas en un grado un poco acelerado yo llegué al médico yo llegué a ir al médico porque tenía taquicardia y mi presión estaba alta yo me acuerdo una vez que se me adormió a ese lado completo porque para que o sea cuando te da un ataque de pánico eso te puede pasar y yo no sentía ese lado y yo llamé a mi mamá tú sabes que es lo que uno piensa infarto y yo llamé a mi mamá mami no te quiero asustar yo sé que yo estoy joven pero yo creo que me va de un infarto porque no sentía ese lado cuando me llevan al médico corriendo sí estaba mi presión alta tenía taquicardia y viene el doctor y me dice tú tenías un ataque de ansiedad ¿qué tú estás haciendo? estás trabajando mucho no estás durmiendo tienes presión y yo le dije sí me dice te vamos a recomendar donde un terapeuta y yo automáticamente le dije que sí porque yo entiendo que si tú necesitas buscar ayuda porque tú no la vas a buscar algo que sí me enoja mucho es cuando por ejemplo ahora en los medios yo no al inicio tenía miedo de hablar de la ansiedad no por temor a que dijeran tiene ansiedad era por temor a que dijeran que yo quería ganar view con eso mira yo quería morirme yo decía Dios mío Señor Jesús yo no soy una persona violenta pero el primero que me dijera a mí que yo quería ganar view con eso le iba a romper la cara real porque tú no puedes venir a decirle a un diabético que se coma tres donas de azúcar y que eso no es nada que eso es mental ¿tú me entiendes? eso sí me enoja bastante entonces yo dije ¿sabes qué? un día leí un comentario de varios seguidores que me dijeron Tibi tú no sabes el impacto que tú has hecho en nosotros aceptando que tú como figura pública tienes ansiedad porque si tú lo aceptas nosotros entendemos que eso es normal y que nosotros podemos buscar ayuda y yo busqué ayuda ese día yo empecé a llorar llorar yo dije wow yo dije Dios mío gracias cuenta el impacto que tienes ante la sociedad yo recibo mensajes a diario de personas que se han motivado a buscar ayuda por mis publicaciones y yo me puse a llorar a llorar y yo dije Dios mío si el plan tuyo conmigo es que yo guíe que yo ayude a que las personas entiendan que es normal equivocarse fracasar cometer errores tener desamor sufrir y que busquen ayuda yo ya estoy paga en esta tierra ya yo estoy paga y ahí yo dije ¿sabes qué? yo voy a seguir motivando yo voy a seguir hablando del tema yo voy a seguir concientizando a mí no me va a importar que un ignorante porque la ignorancia es atrevida venga a decirme a mí que yo hago esto porque lo quiera creer también porque cada quien da lo que tiene en su corazón yo voy a seguir motivando a mi gente empoderándola y que ellos sepan que ahí afuera hay gente que se preocupan por ello porque la gente que sufre de depresión y ansiedad no tienen miedo de decirlo a su familia porque no saben la reacción que van a tener y por temor de igual manera que lo tienden de loco que es un término que es completamente errado buscar ayuda de hecho aquí dentro de esta plataforma durante todo el mes de marzo hicimos un especial de salud mental concientizando a la sociedad que debemos normalizar estos tipos de términos y buscar ayuda de un especialista todo el mundo tiene un problema y de hecho hay una frase que de igual manera se ha popularizado muchísimo la segunda pandemia mundial va a ser justamente la depresión muchas figuras públicas y muchas personas que están en el anonimato lamentablemente pierden la vida con suicidio la tasa de suicidio está súper alta y es justamente por eso porque una persona que toma la sabia decisión de buscar ayuda lo tiendan de loco porque no tenemos empatía es lo que yo digo yo no necesito que tú entiendas mi ansiedad yo lo único que necesito que tú entiendas que me debes un respeto a mi proceso ¿me entiendes? respeta mi proceso aunque tú no lo entiendas como yo respetaré el tuyo aunque yo no lo entienda eso es lo único y realmente todo el que esté viendo el programa quiero decirle que que si tú necesitas ayuda y tú sientes que tú no tienes con quien hablar hazlo no tenga miedo porque ¿qué tenemos que pedir? al final del día no vamos a morir pero vamos a morir un poquito más contentos somos hijos de la muerte de hecho es una frase que siempre se usa en los campos pero todos somos hijos de la muerte cuando tú partas de esta tierra ¿cómo tú quieres que te recuerde? que no va a ser ahora no toca madera toca ok ya que te digo lo mismo que te dije se lo dije siempre lo he repetido que si yo viví para servir a los demás de una forma u otra si si hay personas que tienen una mejor calidad de vida quizás por un mensaje de aliento que yo le pude haber dado ya yo estoy paga porque aquí en este mundo tú no vienes a pensar para ti para ti en este mundo tú vienes a servirle a los demás ya yo en ese ámbito estaría paga y siempre se lo digo a mis amigos el día que yo me muera ten tranquilo porque yo me fui plena de aquí yo di amor yo viví y le dije a toda y mi familia sabe y mis amigos lo mucho que yo lo quiero yo no tengo que esperar que alguien se muera para dejarles saber lo que yo lo quiero ella mencionó la plenitud y la plenitud obviamente es individual pero también mencionó que está paga en cuanto anda la cuenta de tuya más o menos cuánto anda en tu cuenta está saludable aquí entre tú y yo cuánto cero tiene tu cuenta ahora mismo tiene un pago yo creo que yo trabajo mucho sí está cómoda la verdad sí está cómoda pero por qué porque yo como soy ansiosa necesito saber ¿tú eres tacaña? no 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 porque muchachos todos vamos a almorzar bueno a cenar que ella paga todo mira el dinero es un estado mental sí es un estado mental no el dinero no es un estado mental porque entonces mentalmente estoy muy mal ahora mismo te voy a decir cuando estoy mal cuando tú le das el respeto que se merece y tú entiendes que así mismo como se va él vuelve confía que él va a volver yo me he visto en situaciones apretadas mentira claro que sí sí porque tú sabes que yo me pongo dije de emprendedora que invierto aquí que invierto allá y no todo siempre sale bien mira yo me vi una vez con 75 dólares en la cuenta de banco de check-in oye esta historia oye esta historia que esto pasó y nunca le he contado y me escribe una seguidora de Colombia 75 dólares te dije que tenía ¿verdad? me dice Tibi mi perrita se está muriendo tiene esto y necesita medicamentos por favor no tengo a quien acudir cuando yo voy a la cuenta de banco y yo dije ¿por qué? y cuando yo le dije ¿cuánto? escucha que son cosas de Dios me dijo ¿cuánto? yo le dije ¿cuánto tú necesitas? ella me dijo 75 dólares y yo dije ¿tú sabes qué? que se joda le voy a mandar los cuartos Dios proveerá agarre y le mande los 75 dólares a la seguidora al otro día entró un contrato de 2 mil dólares wow increíble increíble ¿por qué pasó eso? porque yo dije yo probé cuando tú entiendes que así como el dinero se vacía el huevo y tú no tienes miedo porque te vas a decir una vaina es muy bonito mucha gente donando dinero qué bonito pero tú sabes qué Dios mide la grandeza de tu corazón cuando tú das lo que tú no tienes o cuando tú das cuando ya tú no tienes ahí es que tú tienes que ponerte a prueba porque qué bonito porque si a mí me sobra dinero yo lo doy y aquí viene el karma definitivamente tú recibes lo que das así como tú ayudaste a esa seguidora ¿quién te ayudó a ti en tu carrera? en un momento difícil que estaba por abajo ¿quién te dio otro cerito o varios ceritos en tu cuenta? ¿pero de qué? de dinero de dinero ay more no sé porque es que yo trabajo con tanta gente yo trabajo con tanta gente que eso mismo que me apoyan para atrás sin yo a veces pedírselo por lo que yo te digo Dios provee o sea no tengan miedo a que tú no tienes dinero Dios busca la forma yo no sé cómo pero él sabe yo no sé quién está trabajando contigo pero aparte del proyecto de la pestaña esta muchacha puede hacer una charla motivacional y no va muy bien yo puedo formar parte de tu equipo ay sáquenme dinero hay que planificar hay que hablar eso con Kenny Dios mío me encanta de verdad porque motiva y yo quiero hacer un taller para empoderar mucho a las mujeres te voy a decir por qué porque yo veo cómo se atacan tanto entre mujeres y todas tenemos tantas inseguridades more yo siempre yo leí un libro que me cambió la vida que decía que cuando tú vayas a una entrevista de trabajo que no te pongas nervioso la persona que te está entrevistando está nerviosa contigo de sus propias inseguridades y tú estás nervioso con el de la inseguridad de tuya la gente está preocupada por sus inseguridades no está atendiendo lo que está alrededor de ellos pero de verdad tus palabras inspiran tus palabras inspiran y también motivan que no es muy normal y mira que por aquí han pasado mucha gente y de verdad que me quedo con ese buen sabor a boca porque estás motivando ¿qué te motiva a ti? a ser mejor persona mi familia mira yo soy débil con mi familia yo le doy gracias a Dios que tengo unos padres increíbles y yo me llevo bien con la familia de parte de mi papá la familia de parte de mi mamá mi familia para mí lo todo y mis amigos hay gente que siempre dice no porque los amigos son traicioneros yo le doy gracias a Dios que amigos que llegan a mi vida son ángeles que Dios me manda que son gente hermosa con buena vibra que me cuidan y yo yo estoy agradecida con todo ¿se puede tener amigos en el medio? claro si ¿cuáles son tus amigos en el medio? mira como yo ando menciono a tus amigos en el medio Fidia Consejo que está aquí que la amo soy su fan y yo no tengo problema porque lo estoy diciendo en esta entrevista pero lo dije en el de la mañana esa mujer a mí me agarró bajo su ala y me dijo te voy a meter en el cine te voy a meter en teatro y se puso para la vuelta y se puso a apoyarme ay pero espérate espérate Fidia Consejo te hizo como una serie y tú salías en el salo tú eras la chimosa si tuve que estoy contigo que chulo mi amor esa fue mi primera participación en una serie web yo no sabía ni lo que estaba haciendo pero lo hice y muy bien entonces me dio la primera oportunidad y una cosa llevó a la otra y una cosa a la otra ahora ando con Kenny también que cree en mí en el proyecto yo es lindo mi amiga y mi hermana personal e íntima your friend your friend mira mira mi mejor amigo de toda la vida de aquí de Santiago estudiamos juntos yo te voy a preguntar si era tu pareja actual no es mi hermano estudiamos junto en la universidad que yo siempre ando rodeada de la gente mía y es que cuando tú como me dijeron me dijeron cuando tú vibras alto las vibras bajitas no se te pegan pero que bueno vibras alto dame tu mano dame tu mano venga vamos a vibrar a los dos ahora mismo more nada más te van a llegar vibras positivas a mí pero que bueno que tú lo aclaras de que en el medio si se pueden tener amigos si se puede uno tiene que tener cuidado more porque tú sabes que esto está te han traicionado en el medio te han traicionado claro claro more quien te traicionó bueno la verdad la verdad la verdad la verdad no me sé los nombres porque yo soy es que soy mala para los nombres te puede decir Fidia que yo me entero porque la gente me lo dice no porque yo ni cuenta me doy en qué proyecto te traicionaron ay more déjame yo empezar a pensar porque qué sé yo ay Dios more la verdad la verdad yo no sé pero si más que todo no mentira en el mundo de los influencers ese ahí sí sí gente que delante de mí son una chulería y atrás de mí hablan tantas cosas cuál ha sido el comentario que más te ha dolido miren anímicamente no siempre nos levantamos de la misma manera puede ser que el comentario que yo lea ahora me parezca irrelevante pero puede ser que mañana me duela qué comentario te ha dolido que tú recuerdes con esa actitud en ese momento porque así como hay mucha gente que me quiere hay gente que crea páginas falsas para atacarme que yo no tengo talento palabras que no puedo pronunciar aquí porque no se puede me han atacado mucho por los senos me pusieron que sí me dolió porque si ya yo estaba down me pusieron en un video de comedia bien bonito y parece que la blusa que yo me puse no me favoreció mucho y me aplastaba más los senos me pusieron en un comentario en ese video falta algo y se llama silicón y me dolió tú sabes porque yo dije lo que tú dijiste hay momentos que uno no se levanta con el ánimo aquí arriba ¿me entiendes? y yo me sentí un poquito mal no por lo de la teta sino porque mira buen estúpido o sea yo me dedico a hacerte un video con un chiste una vaina a durar tres horas grabando dos horas editando para que tú vengas a hacerme un comentario de cómo se ve mi teta es increíble y yo me sentí mal pero a los diez minutos me olvidó porque después me acordé que era él comentándome a mí y no yo a él bueno el comentario perfecto era la persona que comentó tiene silicona lo que debería tener un cerebro sí me atacan mucho muchas mujeres que me atacan mucho se burlan de mi seno pero ay hombre eso no importa lo que hable la cuenta de banco ya hay mucho cero ya lo comprobó yo lo voy a verificar se dice que cuando una persona está en la cúspide de su carrera como yo entiendo y siento que tú lo estás y todavía te falta mucho por hacer ahora que estamos mira muchachos ahora que estamos iniciando yo no he hecho nada hay una pregunta muy común pero tengo que hacértela que te falta que te gustaría hacer que sueñas te voy a decir algo muy sensible de mi vida yo quiero una familia yo quiero pasar el proceso de tener un bebé tener una familia yo quiero vivir esa movie a mí yo sé está cool si no me importa pero la quiero vivir y en el ámbito laboral mi sueño más grande que yo espero en Dios que sí se pueda es que mi show de comedia cuando ya yo esté presentando mi extendo comedy que Netflix lo grabe y que lo suba a su plataforma amén decretado decretado vamos yo espero que tú andes con el mismo grupito que tú andas y me lleves a mí contigo esa gente van conmigo para el estreno y ahí vamos a llorar más que las rosas de Guadalupe ese es mi sueño más grande ¿cuál es tu proyecto soñado entonces? ¿es ese? justamente es ese que yo pero yo quiero vivir el proceso yo quiero empezar chiquito yo quiero empezar a llenar barcito llenar lunch después llenar un teatro y después seguir dándole y después buscar la forma de cómo de cómo cómo hacer un stand-up comedy que yo entienda que Netflix lo pueda patrocinar que lo pueda lo pueda adueñarse de él para mí sería un honor más que un honor ser una de las primeras dominicanas comediantes femeninas en un show en Netflix o sea yo me muero yo me muero Ariel Santana logró no sé si fue que escribió un verdad un libreto que lo llevaron a Netflix y yo me sentí tan contenta porque esa es la meta esa es la meta ese día ya yo puedo morir paga vas a estar paga bueno doblemente paga ese es mi sueño más soñado mencionaste la familia ¿cuántos hijos o hijas tiene? yo digo de que quedó dos sí quedó sí dos hijos pero que sea lo que yo quiera actualmente tu corazón está solo no tiene compromiso o sí no tengo compromiso ¿qué debe tener un hombre para conquistarte? ¿qué? ¿cuál es el prototipo que has presoñado? no importa ¡ay! si hay un niño mejor ¡restíralo! ¡quítelo! ya dejemos eso así no sean así ustedes ok bueno honestamente es sencillo que me escuche que yo lo admire como persona y lo más importante ¿qué? que el día que me dé un ataque de ansiedad alante de él que él sepa abrazarme y aunque no me entienda quedarse ahí hasta que a mí se me pase ¿y te lo van a enviar así? ¿papadito lo voy a enviar así ahora físicamente? ¡ay more! bien me gusta lo moreno ¡alto! ¡moreno! ¡moreno y alto! me derrito con lo morenitos ¡moreno y alto! ¡ay sí! lo morenito así trigueñito ¡alto! con un perfume así delicioso ¡ay me derrito! el perfume eso lo he comprado el perfume lo de menos no pero tú sabes ¿sabes qué pasa amor? es que el perfume dice mucho de una gente ¿de verdad? claro que sí pero ¿qué dice tu perfume de ti? el mío el mío dice que bueno a mí me gustan los perfumes dulces todos los que sean dulces no te sé decir qué dice de mí porque tendría que preguntarle a alguien a ver qué dice de mí déjame ver déjame ver no es que tú no lo vas a sentir me dice que es una mujer exitosa ¡ay me encanta! ¿para ti qué es el éxito? el éxito tú sentiste pleno y feliz en la vida porque ser exitoso no tiene que ver a veces con asuntos de negocio de dinero si tú te sientes encaminado hacia tu felicidad eso es ser exitoso si tú encontraste tu propósito en tu vida ya tú eres exitoso tú lo vas a lograr de una forma u otra de eso no hay duda es increíble como una mujer que fue maestra una mujer estudiante una mujer que trabajó de mesera en un momento de su vida y en un corsente y en un corsente con el tigueraje aguantando esa presión es increíble todo lo que ha logrado y estoy seguro que va a seguir logrando sigue trabajando la disciplina el enfoque es la clave del éxito y bien es cierto que el éxito es ya de manera pues como tú quieras ver las cosas en la vida para mí eres una mujer exitosa y lo que te hace verdaderamente exitosa es tu vibra tu luz y sobre todo la carisma la chispa y la gracia que le pone a todo lo que haces en la vida desearle todo lo bueno y bonito prosperidad y que papá dios te siga abriendo muchísimas puertas pero tú no te vas todavía porque aquí hay un sobre hay dinero porque tú sabes para emocionar la que debió traer dinero era tú la que te molestes eres tú eso es lo que la gente quiere yo tengo un cuarto oyeron tú hablas o sea eres tímida para hablar de cuestiones de sexo no amores yo estoy cuidándome aquí porque yo no sé qué público es esto pero si no hace rato yo te voy a sentir a una de las mías ay 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 ok te voy a hacer preguntas ay me encanta vas a mirar directo a la cámara vas a ver a la cámara te voy a hacer preguntas no puedes pensar tienes que decir lo primero que te llega a la mente ay dios pero y si es muy fuerte no importa esto sale a las 8 de la noche tranquila a qué hora a las 8 ay pues si yo no se sabía hubiese hablado más plebe mala palabra favorita la creta la utiliza mucho Netflix o porno no Netflix golosa o tacaña golosa arriba o abajo arriba la última vez que lloraste de placer cuando fue llorar de placer cómo que uno llora de placer ay yo no puedo decir la última vez ay es que si digo eso va a traer muchas preguntas dilo que no te voy a preguntar nada no puedo no no puedo dice macho y a su bote le llamó libertad emoji favorito ay el diablito con los cachitos así pero una demonia no pero que me gusta mandarlo así de que you know de que you know lo que te toca eres provocativa claro si te gusta provocar mucho si si hay una química con el tigre si si no ni loca posición favorita arriba arriba completa la frase te voy a decir tú tenés que completar la frase yo te nerviosa dile eres loca con mi tigre no te arrepientes de nada no vuelves a salir con 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 quien yo no voy a salir con ah pero un nombre de una persona no vuelvo a salir con mi ex lo malo de ir a una cabaña es como que que la cama more yo siento que la cama eso tiene de todo ahí more cuando fue el último que tu fuiste en la cabaña como 7 años el diandre si como 7 años tu odias de los hombres que los habladores que son los hombres son habladores pila mentira more mira tú das una cosa todos mis amigos son hombres todos y todos los trucos todas las vainas que le hacen a las mujeres todas las habladurías que le inventan ellos me las cuentan todas por eso es que me cuesta como querer mucho los hombres pero ellos son los culpables con la mano o con la boca la boca un aplauso gracias por acompañarnos yo estoy malo de la risa gracias por acompañarnos de verdad que para mí es como que una satisfacción propia tener esta conversación contigo gracias por traer las personas que trajiste de verdad que para mí es un tiene un valor muy importante admiro y respeto a cada uno de sus vertientes y nada yo estaré aquí listísimo y preparado para aplaudir para aplaudirte cada vez que tengas un éxito en tu carrera y también en la parte personal tú vas a estar invitado more sí para Netflix voy para allá graba eso grábalo yo quiero terminar este acceso de una forma muy distinta usualmente terminamos acá pero yo quiero que tú en este momento un mensaje para la juventud que quizás en algún momento está o es actualmente están pasando por una situación difícil y entienden que no hay esperanza bueno pues lo que yo siempre digo que es normal que te equivoques que te caigas que sientas que no sabes lo que vas a hacer que no tienes salida que te fallaron que te equivocaste que la cagaste eso es normal lo único que yo te puedo decir que si yo y muchísimas personas más caemos y no levantamos tú también la vida es solo una vívela y que no te importa lo que digan los demás que no te importa la opinión de una persona que no va a vivir en tu tumba señores que mejor manera de cerrar con broche de oro esto fue un acceso directo a la vida privada de Tibi ¡Camacho! ¡Suscríbete!